Decía Walt Disney que todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. De eso saben y mucho los más de 50.000 emprendedores que hay en nuestra provincia a los que queremos poner cara. Queremos saber qué sueñan y cómo trabajan para hacerlo realidad. Por eso nace en Canal 54 denominación de origen Los Pedroches, un programa en el que queremos acompañarles en este camino difícil pero satisfactorio del emprendimiento. Hoy estaremos con dos jóvenes de Pozo Blanco. Por un lado Facundo Mascaraque, artista de Pozo Blanco, que acaba de poner en marcha su propia línea de ropa Cacho Carne. Y por otro Paco Moreno, CEO de Iberication, una empresa empeñada en llevar el sabor de Los Pedroches a todos los rincones del mundo. Por último os contaremos la historia de Etsy, el sueño de un emprendedor enamorado de la artesanía que ya factura más de un millón de dólares al año. ¿Que lo verano puede ir ligado a la elegancia? Claro que sí, Cacho Carne lo hace posible. Basado en la customización de ropa, todo hecho a mano, para llevar al cliente productos únicos y ediciones limitadas, acaba de lanzar su página web para revolucionar el mundo de la moda. Nosotros nos hacíamos nuestras camisetas. Nuestras camisetas gustaron, de los amigos más cercanos pasaron a amigos no tan cercanos y de ahí, poco a poco, pues la acogida de la gente, lo que hablamos, ha hecho que la empresa se vaya creando. Simplemente no hemos basado en esa acogida y ese caminar ha ido haciendo que llegásemos o que hayamos llegado a este punto. El primer choque de, venga, vamos a montar una empresa, vamos a montar un negocio, pues es un choque, ¿no? Y yo me considero una persona de acción, soy un tío muy activo y me ha resultado complejo el tema de la burocracia. Tienes que contar con muchos profesionales, no eres tú solo, ¿no? Y hacerlo tú a tu ritmo, sino que tienes que contar con muchos profesionales, adaptarte a sus ritmos, adaptarte al tiempo. Por suerte estoy rodeado de mucha gente que son emprendedores, que están metidos en el tema del autoempleo y todo ese rollo, ¿no? Y me han asesorado bastante porque tenemos proyectos en común y demás. Y aparte, al principio de la andadura empresarial, fui al Centro Andaluz de Empleo, que también me asesoraron, me gustó, ¿no? Me dieron ideas que yo no, sobre todo el tema burocrático y demás, me ayudaron bastante, me simplificaron bastante todo este camino, en el que yo de primera veía un poco más complejo. Nosotros desde Cacho Carne pensamos que aparte de que cada prenda sea única, está tratada a mano, está hecha mano, es diferente, tenemos un estilo que no se ve todos los días, es llamativo, pero a la par es bastante ponible, ¿no? Para cualquier día. Y pensamos que la gente cuando se pone una prenda de Cacho Carne se siente especial porque la prenda en sí, ¿no? Pues ya desprende esa cosilla especial, no es algo que se vea todos los días. Nuestras prendas, ese contraste del estampado con una sudadera, que es una prenda súper básica, tal, puede resultar un poco hortera, pero pensamos también que es elegante y que tiene un toque bastante chic, bastante cool, es una estética, también como ahora está muy de moda lo pintal, lo retro, ¿no? Ese toque así un poquillo hortera a mí siempre me ha gustado y creemos que Cacho Carne lleva ese toque implícito también. Siempre estamos abiertos a propuestas, siempre que entren dentro de nuestra estética, tenemos una estética que es bastante definida, pero estamos abiertos, eso, siempre que cuadre, nos han pedido cosas que de hecho luego hemos sacado más modelos porque hemos visto que eran vendibles y que gustaban y nos han pedido cosas que directamente hemos tenido que decir, mira, no, porque esto ya se va de nuestra mano, es un poco una locura o a lo mejor la idea no está tan clara, nos gusta mucho más o el ciervo y sobre todo ahora estamos probando pues con los motivos geométricos, que prime más la tela también, estamos buscando nuevos estampados con telas de calidad, telas ecológicas, estamos buscando nuevas telas y que prime un poco la tela y una forma geométrica más simple para que el resultado, pues lo que sea llamativo realmente sea la tela. Ahora mismo hemos encontrado y estamos explotando ahí un proveedor que nos proporciona unas telas ecológicas bastante chulas, de buena calidad, pero no todo en cacho carne ecológico. El tema de la sudadera, por ejemplo, el soporte base es muy complicado cuando encontrar y cuando las encuentras pues tienen precios que no se adaptan a lo que podemos dar porque tampoco queremos meterle un precio desorbitado a nuestras prendas, queremos que sea un precio que todo el mundo, cualquiera puede tener una prenda cacho carne, nos gusta pero no podemos decir que seamos ecológicos al cien por cien. Hombre, yo espero que sí, yo espero que sí, hombre, yo estoy de acuerdo, o yo soy creyente de que la ropa es una expresión de ti mismo, de hecho se nota pues la gente, yo como animal un poco estético que me considero para mí la ropa dice muchísimo de la gente, si eres un tío ordenado, si eres estético o no, si te gusta determinado tipo de cosas, para mí la ropa dice mucho, y pensamos que cacho carne pues, dice mucho, una persona que lleva, no tienes por que ser un tipo extrovertido modernos, sino, no sé, da un toque de personalidad, creemos, o yo al menos lo veo así. Bueno, a mí realmente lo que me gusta y lo que me mueve es el tema de la pintura. Hace un año, año y medio, empecé con el tema de la ilustración, la ilustración digital hace un año por ahí, y a mí realmente es lo que me apasiona, es lo que yo me encierro ahí y me vuelvo loco. Con Cacho Carne, pues el proceso comenzamos plasmando, serigrafiando en camisetas normales y el proceso fue evolucionando, entramos en el tema del customizado, que nos gustó muchísimo y que queda súper estético, pero lo que realmente me mueve es la pintura, es la gran pasión. Yo con la pintura, además ya son muchos años, empecé de las figuras, el tema, empecé con el óleo, el lienzo, tuve una fase más abstracta, después que el arte urbano me entró en vena total, pues no sé, estoy abierto a todo lo que me va gustando, y me va entrando y practico y me va, pues bienvenido sea, como el tema de la ilustración digital, todo lo que vaya viniendo y pueda hacerlo y me dé resultados, me gusten y vaya funcionando, pues no desfallecer, no desfallecer porque el principio es complicado, sobre todo con uno mismo, es súper importante tener la idea muy clara, yo recomiendo siempre tener una temporalización que ayuda en los plazos para que no te vayas desmoralizando y eso sobre todo al principio, echarle muchísimas ganas y tirar, porque el fin justificará los medios, siempre que no cometas la cora, el fin, si es lo que te gusta, si es lo que te apasiona, pues merecerá la pena. La cuenta atrás para el próximo The Sudsumit ya ha comenzado y empieza con la apertura de la convocatoria para que Startups del Sur de Europa, Latinoamérica y Mediterráneo puedan presentarse para participar en este evento. El plazo de inscripción en esta edición finalizará el próximo 24 de mayo, momento en el que saldrán los bienfinalistas para darse cita en este encuentro que busca proyectos de todo tipo de industrias que se encuentren tanto en su etapa temprana de desarrollo como ya consolidadas y que estén interesadas en su expansión internacional. Los finalistas de la convocatoria podrán reunirse del 7 al 9 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, donde podrán presentar sus proyectos ante inversores nacionales e internacionales, así como ante corporaciones líderes en busca de innovación. Una oportunidad para los emprendedores. La Junta de Andalucía ha presentado la Orden de Incentivos al Desarrollo Industrial y a la Creación de Empleo con el objetivo de dar respuesta a dos retos. La creación y el mantenimiento de la actividad económica y el cambio de modelo productivo, apostando por la incorporación de conocimiento a la actividad empresaria y, por tanto, por la innovación. Esta orden hace una apuesta por la industria como sector capaz de ejercer de motor de arrastre para el resto de actividades. Para ello, destinará 112 millones de euros al apoyo de los proyectos empresariales de pymes y micropymes durante este año 2015. Salud, naturaleza, dehesa... El mejor ibérico de los pedroches vivido de una forma diferente. Así es Iberication, una empresa puesta en marcha por Paco Moreno y Trini Alonso, empeñada en llevar nuestros sabores a todos los rincones del mundo. Era la idea, era la idea. Nosotros, cuando empezamos con todo esto, conocíamos el producto que teníamos aquí y sabíamos de la dificultad de sacarlo fuera. O sea, nosotros habíamos vivido fuera. Sí sabíamos que había una tienda online, porque no era una idea que haya sido como, uy, qué visionario, han puesto jabón en una tienda online. O sea, no sabíamos que existía, pero no sabíamos que no existía en nuestra tierra. De los pedroches, que era una denominación de origen, que éramos la más joven, porque llevamos 8 años, 7 años funcionando, pues no teníamos tiendas online. O sea, ibas a bugos, pues, tiendas de jabugo, pues, milas en internet de guisuelos, muchísimas también. Incluso de Extremadura también había. Y vimos que no había de nuestra tierra y dijimos, pues, vamos a empezar a venderlo online, que es lo que le está faltando, parece, a los jamones de nuestra tierra, porque el producto está, de hecho, de los mejores, ya hemos quedado el mejor. Pero no estaba en ese medio. En ese momento fue con mi socia, con Trini, que también es de Pezoblanco, lo que pasa es que ya vive fuera, ya vive ahora en Hong Kong. Fue a unas navidades, porque nosotros además somos familia y, bueno, pues, son ratos de charlas. Más que nada alrededor de, igual que le digo, y alrededor de una mesa, que es lo que intento transmitir con la misma marca, el sentarse alrededor de una mesa que más, pues, fue así, estábamos comiendo, joder, qué bueno, qué bueno está esto, sabemos lo bueno que está, sabemos. Y teníamos las dos ideas, yo estaba ya acabando la carrera, yo también había finalizado una etapa de subida y fue, pues, tenemos que empezar con esto, ¿cómo lo hacemos? Y ya fue empezar a darle vuelta, vamos a empezar a la exportación, pero cómo podemos hacer la exportación, oye, ¿por qué no buscamos un canal diferente? Un canal como Internet, que es el canal que está ahora mismo no de moda, sino que va a ser el canal del futuro. Nosotros queríamos tenerlo bien, o sea, que no queríamos salir con la idea a media, se puede salir con una página web sencilla, pues, en dos, tres meses. Nosotros tardamos alrededor de 10 a 11 meses entre papeleos, que no fueron los más tediosos, pero bueno, también existen esos meses que estás de papeleos, formalizando la sociedad, pues, de notarios, registro mercantil, pero ahí estuvo KD Pozo Blanco, que la verdad es que se portó muy bien. La gente de aquí, del KD Paco Romero, sobre todo también, nos ha hecho una mano muy buena, porque nos enseñó las nuevas formas que tenemos de constituir sociedad, formas muy rápidas para los emprendedores, las que se están fomentando desde la Junta, desde el Estado Español, y bueno, eso fue bien. Pero luego ya el proceso de elaboración de la página web, el proceso de búsqueda de productos, el proceso de, no solamente decir, bueno, vamos a salir, sino vamos a pensar cuando salgamos, qué tenemos que hacer, y cuánto tiempo tenemos que estar haciendo esto, y en qué tenemos, cuál sería el siguiente paso, cuál sería el siguiente paso, queríamos salir con todo eso, entonces, pues, eso fue un año. Un amigo en Estados Unidos, eso nos costó, tuvimos conventuras de extranjeros, pero fue una operación que no era comercial, era simplemente por probar cómo tenía que llegar el jamón, y queríamos que llegar allí para decidir, pues, todo el jamón en Estados Unidos. O a Chet también mandamos a México, cada país tiene sus cosas, pero bueno, que al final lo que yo digo es que es pa' pelear, sentarte, te puedes esperar más, te puedes esperar menos, unas veces tardará un mes, otras veces una semana, pero que bueno, que puede ser, te puedes llevar a casi todos lados, lo que pasa que te va a costar darle vuelta a la cabeza, mirar legislación, preparar documentos, estar atento a aduanas, que no se te paren aduanas, que te siga, bueno, tiene su historia, pero vamos, que al final es posible a casi todos los lados del mundo, podamos llevar el jamón a todos los lados. El jamón ibérico de bellota, es la estrella ahora mismo de, es como hace un año era el caviar, y hoy amo al caviar, y no he exagerado de decir que ahora es el jamón ibérico de bellota, que tú cuando estás en el extranjero es un producto muy, 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 muy impreciable, y se va conociendo poco a poco, va entrando poco a poco en los mercados, lo que pasa que, lo que viene es el desconocimiento, que la gente sabe que es un gran producto, pero por ejemplo no sabe lo que es un ibérico de bellota, no sabe lo que es un ibérico, pero bueno, tú cuando estás en el extranjero lo que vas es ibérico de bellota, jamón ibérico de bellota, jamón ibérico de bellota, jamón ibérico de bellota, le hablo también el chorizo, es muy conocido también, y el chorizo lo que pasa es que están acostumbrados normalmente a chorizos que no eran ibéricos, y todo lo que pasa es que hay chorizo ibérico y tienes que explicar precisamente eso, cuál es la diferencia por qué es el ibérico y qué es la diferencia que le da ese toque al producto. Ahora mismo tenemos, sí, de productos ibéricos, y estamos ya, vamos, estamos acabando ya los trámites para meter también otros productos de aquí de la tierra que son aceite de oliva, que es muy típico nuestro también, y lomo de orza, el lomo de orza también lo tenemos ya encaminado para poder entrar, porque ese producto es que solo es de aquí, hay lomos de orza parecidos en manteca en otras partes de España, pero es muy peculiar de los pederoches. Y luego en gama de ibéricos tenemos todos los ibéricos, el salchichón, el chorizo, el lomo, el morcón, las paletas, luego ofrecemos el jamón de huesa entero, envasado al vacío entero, cortado a mano o cortado a máquinas, pero vamos, ahora mismo hemos estado con ibéricos y la idea era eso, durante este año, los primeros meses de este año, introduciendo nuevos productos, y a la vez, pues, estos son los dos que te he dicho, pero nos gustaría meter también algún vino, algún más producto. Estos platos son platos que nosotros mandamos hacer, o sea, decimos, bueno, mandamos, le mandamos el producto, le recomendamos hacer, y dice, bueno, interprétame dentro de tu cocina, de tu país, interpreta cómo podría entrar el jamón ibérico. Entonces, ahí creo que los más raros vienen en la cocina oriental, que todavía no lo hemos puesto, pero que estamos haciendo, y ahí es donde vienen las combinaciones más extrañas, porque la muy ibérico en la cocina oriental es como carne curada, que no es algo muy raro. Entonces, ahí es donde creo que entra más... Chof, es como, por ejemplo. No, no lo he visto bien, pero existe. Por ejemplo, no sé si existe, pero queremos que salga así, algo así. Con sushi, con platos de verduras, de así, tailandeses, de ese tipo de platos son... No sé, a ver qué va saliendo. Si tienes una tienda online y no tienes redes sociales, es como si no tuvieras una tienda online, porque cómo te vas a conocer un medio online si no te estás dando a difundir en tu propio medio online. O sea, una tienda en un barrio, pues va pasando el vecino, y se va parando, o le iba diciendo a otro, entonces al final se va viendo. Pues estudiando online, tu medio de visión es las redes sociales, digamos que es esa calle por la que pasa la gente, y tú tienes que atraerlo en Facebook en la que más... Sí, porque la gente en España, sobre todo, yo creo que somos muy de Facebook en general. Y luego Twitter tiene su movimiento también, que también esperamos Facebook en la que mejor funciona, en la que no es más fácil a nosotros también transmitir y creo que nuestro cliente, o nuestro potencial cliente, consigue gastar más nuestra filosofía, porque tienen más espacios para escribir, cuelgas vídeos, puedes poner las fotos, es más cómodo, creo, pero más que para nosotras, para el cliente. Estamos en noviembre, teníamos miedo porque el ibérico, la mejor campaña del año, es Navidad. De hecho, la gente, yo cuando comía ibérico, antes de empezar a contestar, era en Navidad, el resto del año no comía mucho ibérico, la verdad. Entonces llevábamos un mes, estábamos preocupados por la Navidad un poco, pero se dio bien, la Navidad estuvimos contentos, y bueno, ahora es arrancar, intentar ir creciendo poquito a poco, poquito a poco, no tenemos prisa tampoco, sabíamos que esto es un proceso, con la tienda online es un proceso, lleva otros tiempos, no lleva los mismos tiempos, a lo menos con la tienda física, y tienes que mirar otros factores, que a lo mejor no tienes que mirar, bueno, no, seguro no tienes que mirar, subir en Google, subir en Google parece fácil, pero si bien Google tiene trabajo, día a día, día a día, y pues entonces estamos bien, estamos contentos, sabemos que era esto, pero no podemos decir, oye, que estamos triunfando ahora mismo, no, hay que ser humildes y modésticos, vamos poco a poco, y queremos seguir creciendo, seguir creciendo, y dentro de un año, pues si me gustaría decir, oye, vamos a genial, ya no estamos viviendo de esto totalmente, y estamos funcionando ya con su vida, y si me interesa, yo entiendo que es cómodo también, tener un horario y que te paguen el sueldo, a mí nada más, es cómodo, pero tiene muchas ventajas también, y el tema de decir no tener horario, no tener horario parece que es negativo, pero a la verdad es muy positivo, porque también un martes que no tenga necesidad de trabajar, porque tengas que hacer otra cosa, pues aprovecha y dice, pues trabajo el domingo, sabes, entonces no es negativo en ese punto, y luego lo que construyas, lo construyas tú mismo, y es para ti, sobre todo es lo que pienso, cuando entro a trabajar para alguien, está muy bien, está generando valor añadido para alguien, pero si lo generaras para ti, sería tuyo y tu satisfacción personal, entonces eso era lo que buscaba yo también, cuando empecé, quería trabajar para mí, yo quiero ser humildes. La expresión de la idea es muy importante, piensa, valora los pros, los contras, cuánto dinero voy a estar esto, cuánto dinero podría ahorrarme en esto, mirar un poco económicamente la idea, empresarialmente, y luego pues ya, ahí sí viene ya la parte de ganas, ilusión y trabajo, sobre todo para conseguir algo, entonces es que trabajar mucho, trabajar mucho y trabajar mucho más, y ya con el trabajo, pues ya vas consiguiendo los retos que te vas proponiendo, pero además sí se van consiguiendo, si trabajas y te levantas siempre con ganas, y con ganas de hacer lo que estás haciendo, sobre todo eso, que sea algo también que tengas que hacer, porque si quieres empeorar una idea, es porque sea algo que tú pienses, pues mi día a día va a estar guay, no lo voy a pasar bien. ¿Sabéis quién es Rob Kailin? ¿Y si os decimos Etsy? ¿Ahora sí? Para los que no conocáis esta plataforma de e-commerce, Etsy puede definirse como una mezcla entre eBay y Amazon, pero enfocada a productos vintage y a objetos hechos a mano. Con solo 25 años, el diseñador Rob Kailin, el diseñador de muebles, buscaba en internet la forma de comercializar sus creaciones, cuando ideó una comunidad donde los artesanos pudieran dar salida a sus obras. Para montar Etsy, que nació en 2005 en Brooklyn, necesitó de dos desarrolladores informáticos y 50.000 dólares. En la actualidad, las oficinas que Etsy tiene en Brooklyn han aumentado de 60 a 450 empleados, y más de 25 millones de personas visitan la página cada mes, buscando entre más de 10 millones de artículos hechos a mano, artesanía y objetos vintage. Hoy en día, Etsy es una vibrante comunidad de 30 millones de clientes y empresas creativas, y ha ayudado a facilitar transacciones en cerca de 200 países. Etsy no vende productos propios, sino que es una suerte de escaparate que no solo pone a disposición de los artesanos un espacio para vender, sino también un espacio para compartir tanto su idea como el camino que éste ha seguido para llegar hasta allí. Entonces, ¿cómo gana dinero? A cambio de ese espacio en la red y de sus millones de usuarios, a los que cobra unos 15 céntimos de euros por anuncio. Además, Etsy también se lleva una parte del precio de venta cuando se utiliza esta plataforma, ya que cuando el artesano vende algún objeto, Etsy cobra una comisión del 3,5% sobre el precio de la venta. Y por si te lo estás preguntando, sí, es muy rentable. Para que puedas hacerte una idea, en sus dos primeros años, la empresa ya facturaba 1,7 millones de dólares en ventas. El año pasado, a través de Etsy, se realizaron transacciones por un valor cercano a los 1.000 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!